Hola a todos, hoy voy a presentar un video sobre Brasil. Su nombre es República Federativa de Brasil. Su etimología, Brasil le debe su nombre a un árbol. El nombre del país surge de un árbol que es de un color rojo intenso, casi similar al de las brasas encendidas. Los portugueses que llegaron a esas tierras lo llamaron Pau Brasil. Su idioma oficial es el portugués. La capital de Brasil es Brasilia. Su independencia es el 7 de septiembre de 1822. Su población es de 214,3 millones de habitantes. Su superficie es 8.500.000 kilómetros cuadernos. Y su zona oralla es GMT-3. En Brasil hay 47,7% de blancos, 43,1% de mestizos, 7,6% de afrodescendientes y alrededor de 2% de asiaticos e indígenas. Neema Junior y Adriana Lima son parte de los mestizos. Cristina Cordura y Bruna Marquezine son parte de los blancos. Ronaldinho, Pele, Vinicius Junior y Jardinho son parte de los afrodescendientes. Y por fin, estas personas son, por ejemplo, parte de los asiáticos e indígenas. Baile tradicional, semba. Origen. La semba se originó en la favela de Río de Janeiro y es un símbolo de la cultura brasileña. Características. La semba se caracteriza por movimiento rápido de caderas y pies. Carnaval de Río de Janeiro. La semba se baila en muy menudo durante el Carnaval de Río de Janeiro, uno de los mayores del mundo. Baile popular, forro. El forro es un baile popular en Brasil originario del nordeste del país. El forro es un baile de pareja que suele acompañarse de acordeón. El forro es conocido por su alegría y energía y suele bailarse en fiestas y festivales. Conciencia tradicional, bosa nova. Origen de la bosa nova. La bosa nova es originó en Brasil en la década de 1950. Se caracteriza por sus melodías, suaves y letras poéticas. Artistas influentes. Artistas como Juan Gilberto y Antonio Carlos. Creo que han popularizado la bosa nova en todo el mundo. Los instrumentos musicales de Brasil. El berambo es un instrumento de origen africano y forma parte crucial de la música interpretada para la capoeira. Pertenece a la categoría de instrumentos de percusión y se compone de un arco fabricado con madera de aproximadamente 1,4 metros, una cuerda tensada de acero y una calabaza. El berambo se toca con una vara de madera que funciona como arco llamado vareta. Ahora, la cuerda no es la única parte del berambo que produce sonido, sino que varias de sus partes confluen una fusión. Atabaque. El atabaque es otro de los instrumentos musicales de Brasil. Se trata de un tambor de origen afro-brasiliano. Hay tres tipos diferentes de atabaque que varían principalmente en tamaño y, por lo tanto, en tono. El más grande se llama rum, el mediano rumpi, y el más pequeño se le llama liestos. Tombores se fabrican con piel de becero para el parque tensado y utilizan anillos metálicos que se enlazan con cuerda tensada para ajustar la afinación del tambor. Cavaquinho. Cavaquinho es un instrumento de cuerda pulsada similar a la guitarra, pero mucho más pequeño, casi como un colile. Los cavaquinos están fabricados con madera y poseen cuatro cuerdas. Este instrumento se utiliza caracterizáticamente para interpretar la música de la samba y el corino. Pandero. Es un tamborquillo pequeño, como una pandereta que se sostiene con una mano para golpearla con la otra. El tono del pandero puede ajustarse liberando o apretando más la tensión de la membrana, que posee sostenida por un marco generalmente fabricado con madera y también tiene cascabeles metálicos que producen sonidos con el movimiento. El pandero combina técnicas de la mano, creando patrones que utilizan el pulgar, las yemas de los dedos y la palma de la mano. Este instrumento es típico en los estillos, brasileños de la samba, el coro, coco y capoeira. Este instrumento es típico en la mano, creando patrones que utilizan el pulgar, las yemas de los dedos y la palma de la mano, creando patrones que utilizan el pulgar, las yemas de los dedos y la palma de la mano. Este instrumento es típico en el pulgar, las yemas de los dedos y la palma de la mano. Gracias. 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 Gracias.